Pues ya es jueves y ya están por aquí en esta mesa de debate Pascual Peña, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pues de vacaciones uno siempre viene con las pilas cargadas. Te hemos echado de menos, ¿eh? Bueno, os hemos echado de menos a todos los presentes. Pero os estuvimos viendo, ¿eh? ¿Sí? Ah, vale. Así me gusta, conectados siempre. El martes os vi desde la playa, o sea que estuvo bien, muy bien. Claro, es que no hace falta estar en La Rioja para ver esta cadena, ya lo saben, se puede ustedes conectar a Siete Rioja a televisión y vernos en directo, desde cualquier punto del mundo. Fíjate. Álvaro Manzanos, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues muy bien, bien. Últimos coletazos de agosto ya y con muchas ganas de estar aquí otra vez. ¿Despediste las fiestas de Viguera, con mucha pena? O bueno, ¿no? Hay igualdad, claro, porque son intensas. Sí, como todo. En Viguera es todo muy intenso, sí. Y nuestra queridísima Virginia, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Que está ya a punto de caramelo, no queda nada. Tienes ganas que ganas. Ahí, ¿tienes ganas? Ah, sí, muchísimas. Bueno. No veo el momento. Bueno, hay que disfrutar de todos los procesos y de todas las etapas, así que es lo que hay, porque si no, luego llegan los malos momentos. ¿Por qué? Vamos a ponernos serios, Álvaro, los temas que te gustan, las rupturas. Tenemos que hablar de otras. Solo hablamos de rupturas. Todo el verano hablando de rupturas. No, pero que es que el martes tú lo estabas y analizamos la ruptura de Alice Campelo y Álvaro Morata. Sí, se ha quedado un poco tocada la chica. Un titular de esa ruptura. Está como una cabra ella, se ha quedado como una cabra, vamos a decir. ¿Quién, Alice Campelo? Sí, no la has visto por ahí gritando el nombre de Álvaro. Ah, lo dijeron, bueno, pero no, yo no estaba en los alrededores de Santiago Bernabé. Un titular de la ruptura. A mí me da mucha pena. E inesperada, ¿no? Sí, me da mucha pena. De hecho, yo soy futbolero, Álvaro Morata ha tenido también sus problemas deportivos, una pareja que ha tenido que pelear mucho de un país a otro país, cuatro hijos en común. Yo creo que el amor todo lo puede, aunque a veces no puede ser. Y yo ojalá el tiempo los centre y se reencuentren otra vez. No sé, no lo creo. Virginia. Yo creo que ella estaba muy hasta el moño de ella, desde hacía tiempo. Sí, ¿tú crees que él ya no podía más con esa relación? A ella. A ella, pero vendía otra cosa. A ver, todos venden felicidad, una familia perfecta. Pues muy mal, porque hay que ser sinceros, honestos y directos. Pero que no, cuando esta chica, como se llama Vicky Martín Berrocal, le hizo ya una entrevista y soltó pullas del estilo, es que hasta cuando come me molesta. A ver, hay algo. Algo pasa, sí. Igual le pillen un mal día. Bueno, pues se confirma el divorcio. Jennifer López y Ben Affleck se separan tras dos años de romance, de boda. Hay que decir que hay dos etapas en esta relación. La primera en el año 2000 hasta 2004. Y la segunda, bueno, pues hace dos años se dieron esa segunda oportunidad. Que también estamos viendo en este programa como las segundas oportunidades, pues no salen de todo bien. Vamos a ver el vídeo. Después de meses en los que se rumoreaba que habría terminado su romance, Jennifer López habría solicitado el divorcio a Ben Affleck, según ha informado el portal estadounidense TMZ. Y es que los rumores no iban desencaminados, ya que según afirma este portal, la separación se dio el pasado 26 de abril, pero se habría oficializado en los últimos días. Así, la pareja no celebró su segundo aniversario de bodas el pasado mes de julio, ya que su relación habría terminado meses antes. Además, la petición presentada por la artista en Los Ángeles coincide con el aniversario de su boda, celebrada en 2022, en Georgia. Finaliza así la segunda oportunidad de esta pareja, que se conocieron mientras firmaban Gigli, pero ella estaba casada con su segundo marido, el bailarín Chris Judd, del que pidió divorciarse en julio de 2002. La pareja de famosos se involucró en una relación ese año, pero en enero de 2004 cancelaron el compromiso y se separaron. Sería en el año 2021 cuando reconectaron y emprendieron una relación a la que ya han puesto punto y final. Bueno, pues nos da pena, porque al final es una pareja de cine que idealizas, ¿no? Pero por H o por B, pues no ha funcionado. La vida de los dos igual. A mí no me gusta como pareja. O sea, yo creo que él es peor como en conjunto que ella. O sea, ya la veo más trabajadora, más curranta, físicamente se cuida. A él lo veo más vividor. Y cuando son dos personas así, creo que crecen diferente. Y se pueden dar una segunda oportunidad, pero nunca me ha gustado a mí esa pareja. Son muy diferentes a Álvaro Morata y su exmujer. O sea, esto es una repercusión mucho más grande. Cuanto más conocido, más en el ojo del huracán. Lo hablaba con Virgenial al llegar aquí. A mí, él, no me parece que esté a la altura de él. No, y que una segunda oportunidad con una edad ya no cambias tanto. También. Te puedes amondar, pero llega un momento en el que eres tú, es tu personalidad, y eres como eres. Y si no encajas, pues no encajas. Aportan hijos a las dos partes también, que al fin y al cabo te involucras mucho más que en una relación que solo estás tú y la pareja. Entonces, pues bueno, a mí me da mucha pena, la verdad, que queréis que os diga todas las rupturas. Pero si es que nos hablamos de otra cosa. Pues vamos a hablar de otra cosa. Tus deseos son órdenes. Nos vamos a poner un poquito serio. Bueno, desde hace unos años, la presencia de menores en las redes sociales se ha convertido en un fenómeno frecuente. De hecho, aparecen en la red incluso antes de nacer. El 23% de los niños aparecen en redes sociales antes de nacer. Unos datos que ascienden hasta el 81% cuando ni siquiera se ha alcanzado el año de edad. Los niños aprenden por imitación. Entonces, si nosotros como referentes lo que les estamos enseñando es que tenemos un uso excesivo de redes sociales, pues al final vamos a condicionar bastante la dificultad en el establecimiento de los límites. Una sobreexposición que pueda acarrear consecuencias en un futuro no muy lejano. Al final estamos compartiendo una privacidad que no nos pertenece, sino que les pertenece a ellos. Además, el segundo riesgo que yo diría es que puede repercutir emocionalmente en nuestros hijos, porque al crecer y ser conscientes de lo publicado pueden no estar conformes y sentirse tristes y abatidos. ¿Por qué crees que se diría la situación? Pues un poco por la tendencia que hay socialmente ahora a compartir todo absolutamente de nuestras vidas. cuando es totalmente innecesario y realmente nosotros desde la adultez y de la madurez, pues ya tenemos un poco definida nuestra identidad, nuestra personalidad y puede que no nos afecte de manera significativa en nuestra vida ahora esta herramienta. Pero ellos no, ellos son una hoja en blanco y no sabemos los efectos que va a tener realmente esta exposición. Si hablamos de la gestión de las propias redes de los adolescentes... Que tengan una propia cuenta, yo lo limitaría a una edad mínima de 14 años. O sea, antes no me parece adecuado y por supuesto tiene que haber una supervisión paterna. Es algo muy preocupante la proliferación de niños y adolescentes influencers que al final las expectativas que se les genera sobre su proyección profesional que pueda seguir por esas vías, pues son unas expectativas irreales, ilusorias y pues un poco peligrosas desde el punto de vista de que les puede afectar muchísimo sobre su rendimiento académico y sobre su proyección profesional. Y siempre con una idea muy clara. Supervisión, límites, no libertad respecto a una cuestión que aún ellos no tienen la suficiente madurez y gestión emocional como para saber si realmente eso puede repercutir en su imagen y en su huella. Bueno, pues lo decíamos también fuera de cámaras, ¿no? Disparidad de opiniones, cada uno actúa y expone a sus hijos cómo, cuándo y dónde quiere. Hay un dato que es cierto que a mí me ha llamado sorprendentemente la atención. El 81% de los bebés tiene presencia en redes sociales antes de los seis meses. Bueno, es un dato que demuestra que es cierto que la gente sigue dando visibilidad también a los niños. Porque enseña su vida, Laura. O sea, al final, cuando alguien quiere ser auténtico y quiere usar las redes sociales, la voy yo en primera persona, todo el mundo conoce a Victoria, ¿no? O sea, y al final la sacamos porque, bajo mi punto de vista, no soy tan importante como para que tenga que ser borrada o pixelada, ¿no? Igual si creces tanto y es tan importante, tenéis que plantear riesgos de que la gente les conozca, ¿no? De ahora mismo, yo creo que es parte de mi vida, parte de mi vida real y las pongo a la gente. Entonces, yo estoy a favor de que salgan con control. Ella pierde el miedo a la cámara. Mi hija, tienes que ver cómo le gusta la cámara y cómo se expresa. Que eso es un crecimiento personal bajo mi punto de vista. O sea, sí que es cierto que hay que limitar el uso de móvil, es una arma de doble filo, y limitar lo que está mirando. Eso sí que coincide con la compañera. Y siempre exponerla desde el punto de vista positivo. Es decir, yo creo que nuestra imagen de exponer a las hijas es humanizar también nuestras cuentas, nuestras redes sociales. Pero siempre exponerlos desde puntos positivos. Pues no, mi hija tiene una otitis horrible, está tirada, quiero decir, siempre dan un punto de vista bueno de ellos. No, y mostrar una vida real. Las redes sociales existen. Y los niños, al igual que aprenden a cruzar un semáforo en verde, pues las redes sociales están ahí y no se les puede quitar y decir, no, esto no lo toques. No, están ahí. Igual que el uso del móvil. Tienen que aprender a usar un teléfono móvil. Lógicamente con restricciones, con tiempo. Lo que no puede pasar es que... Claro, pero la polémica está en hasta qué punto esos niños tienen la madurez y la conciencia de decir, quiero salir ahí, el día de mañana me va a gustar haber salido en X historias, en X publicaciones. Bueno, pues al igual que no has elegido los pantalones que te han puesto tus padres para... Sí, que no, no, te digo que hay diferentes puntos de vista de analizar estas situaciones. A mí, por ejemplo, lo que me chirría mucho es la típica situación que puedes ver en una terraza de bar y al padre gritándole, o no gritándole, o diciéndole al niño, deja el teléfono móvil y se lo está diciendo con el teléfono móvil en la mano. Claro. Y es como, no, ya has estado bastante con el móvil y luego el padre sigue con el teléfono móvil. Pues eso es un poco, yo creo que con lógica y con sensatez. Dando ejemplo. Sí. Dando un ejemplo. Y luego hablábamos lo de María Pombo, del punto ese famoseo, que ella decía, pues yo expongo a mis hijos, yo es que además lo escuché sus palabras, decía, yo expongo a mis hijos cuando ellos decidan que no quieren salir, pues yo seré, aceptaré la parte de si no quieren salir, no los sacaré. Pero bueno, también es beneficioso en el sentido de que estaba en una playa, una persona súper famosa como es ella, y vieron a su hijo, al mayor creo Martín, con un primo. Y gente que la conocía y la seguía en redes sociales se alertó de que era el hijo de María Pombo y no estaba con ella. Entonces, ¿qué pasó? Pues que fueron corriendo a alertarla. Oye, oye, que hemos visto a tu hijo con una persona y dicen, no, que es mi primo, tranquilos. Quiero decir que está lo malo y lo bueno también, ¿no? Hay dos caras siempre. De que conocen a tus hijos y igual hasta te alertan también a veces de, oye, mira lo que está haciendo. Y que radicalizan las cosas, no es bueno. Ni para un lado ni para otro, eso es, eso es. Pero bueno, luego el tema este que ha comentado, ¿no?, de adolescentes. Sí que es verdad que yo creo que ahora tenemos por parte de los padres y educadores una labor muy importante. Y decirle, lo que se publica en redes sociales es lo bonito. Es decir, tú estás trabajando y no vas a estar ahí. Mira, estoy aquí trabajando o estudiando y lo publicas en redes sociales, pero publicas, pues estoy en la playa, mi cuerpo, pues que me lo he cuidado. Entonces también hay que explicarles y educarles en que eso no siempre es una realidad. Sí. Es también importante, ¿no? Las redes sociales es, si juntamos todo lo que hacemos, juntamos realmente media hora de nuestro día. Porque si juntáis todo lo que estamos grabando en redes sociales es 30 minutos. Sí, lo que se quiere enseñar. Lo que hemos querido enseñar. Eso es. Entonces yo creo que sí que hay que potenciar esa educación y esa seguridad en ellos mismos. Es decir, a ver, cada persona es como es y punto. Y es lo que hay. Bueno, pues nos vamos, cambiamos de tema y nos vamos con Cristiano Ronaldo, que no ficha por ningún equipo, ni se retira del fútbol de momento, pero se ha fichado por una plataforma muy, pero que muy importante. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un regalo hoy, Eva. Vamos a hacer un juego. Recibe. Bueno, pues hablábamos, ¿no? Es una forma también de reinventarse, de seguir viviendo de su marca personal. No le hace falta, obviamente, convertirse en youtuber. Pero bueno, también es una forma de seguir invirtiendo en él. Divertirse, humanizar, ser más cercano. O sea, para mí, ya sigo. Y generar dinero, que también es importante. Pone que decir que es el hombre más seguido del mundo en redes sociales. Tiene 340 millones de followers y consiguió un millón de seguidores en YouTube en apenas horas, en apenas minutos. Ahora creo que tiene 9 millones. O sea, números de escándalo que consiguió... O sea, se hizo YouTube en un día y consiguió la placa al día siguiente. Que hay gente que está años consiguiendo esa placa. Años. Y que nunca lo consigue. Y que nunca lo consigue. Yo creo que tengo 16.000 seguidores y me ha costado... Claro, pero para traer una buena orquesta hay que tener presupuesto, dinerito. ¿Qué pasa cuando no se tiene dinerito, cuando no se tiene presupuesto? Pues cosas como esta. ¡Venga! ¡Palmas! Perucitro, pecado... Ah, no, todavía no. No viene eso, ¿no? Pues díame, directora. ¿Qué le digo si no conozco nada aquí? A ver. ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! La alcaldesa está... No, todavía no. A ver. ¡Arriba, vengan, todos, amen! ¡Venga, vengan! Esta tarde, estaba la señora alcaldesa, a dije un pez molver, no sé si ahora estará, que se levante la mano, si está la señora alcaldesa, porque nos tiene que contratar para el año que viene. ¡Venga, vengan! y tienen que traer la trompeta la trompeta no tiene pero la gente gastándose auténticos lineales nadie ha hablado de esas orquestas de quien ha hablado con estas dos señores no me encanta son dos personas y complejos no quisiera ver el pleno de justificación del precio de esto pero bueno está bueno tú que negocias con orquestas de cuánto estamos hablando cuánto cuesta traer al dúo dinámico de rioja no sé yo con esto no pagaría más de 450 euros y les invitaría a cenar eso bueno pero mojate cuánto cuesta realmente es que no lo sabemos pero hablamos de orquestas que pueden venir a pueblos llamados que valen 30.000 conciertos como por ejemplo ha habido una revenda por reincidentes este fin de semana o los grandes conciertos que organizan en agoncillo por ejemplo pues son pueblos que tienen una economía más solvente de nosotros nosotros que nos pegarían este el próximo año a estas mujeres a mi vida yo voy es que vamos estoy en primera fila hombre claro es que me encantaría ver otra vez el momento trompeta de verdad para despedir el programa porque yo creo que la gente en su casa necesita escuchar ese sonido a ver el momento trompeta por favor y no 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 es que no podemos seguir más para terminar este programa acabar con flying free nos acaba todo dinámico el siguiente día roja estaría bien estaría bien cuánto me queda compañeros cuánto tiempo tengo un minuto bueno pues me da tiempo a repasar nada brevemente lo que ha sucedido en una habitación de ibiza se pueden poner los recursos para ir viendo cómo dejan los turistas esa habitación ya lo que bueno tienen que hacer también frente a los servicios de limpieza de ese hotel me parece vergonzoso repugnante y no hay palabras para definir el comportamiento de esta gente que tiene que no sé cómo tiene la capacidad de dejar una habitación así no tiene nombre yo creo que debería de existir una base de datos de este tipo de personas y que no las dejen alojarse en ningún sitio más seguro pero son japoneses el japonés deja todo y no respetan el trabajo de la gente y ni la dignidad o sea dejar eso así es hay botellas de agua licor cajas de hamburguesas en goma del pelo papel higiénico tampas ropa interior es que no hacen eso en su casa estoy seguro bueno nos vamos a ir pascual de gracias una tarde más álvaro virginia gracias como si yo pensaba que nos íbamos a traer el dúo para despedirnos podemos ser nosotros tenemos que dar con ellos tenemos que dar e invitarles a viera me encantaría aquí a este programa también tenemos que hacer un equipo de investigación nos comprometemos con este programa gracias a los tres como siempre a ustedes gracias por estar ahí hasta mañana disfruten de la tarde gracias por ver el video